Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del acné. Bueno, es un padecimiento universalmente conocido. Probablemente es el padecimiento de la piel más frecuente, que se presenta casi exclusivamente en la pubertad, pero a veces continúa, ¿no? A pesar de que la persona ya esté en otra etapa de su vida, ¿no? Ya es adulto incluso mayor. Bueno, puede ser también gente madura, pero bueno, no ha logrado librarse de esta situación, de este padecimiento del acné. Entonces, pues, decíamos, generalmente se produce este padecimiento cuando hay cambios de la infancia a la edad adulta, pubertad, adolescencia. Se calcula que tres cuartas partes de los jóvenes sufren acné, en mayor o menor medida. Claro, no se trata en general de una enfermedad peligrosa, pero sí supone un gran problema para muchos adolescentes. En el momento en que suelen plantear una crisis de identidad, ya están realmente ante muchos cambios y este tipo de padecimiento, pues, les parece realmente una carga atroz, ¿no? Pesada. Sí, andan buscando exactamente mostrar un rostro, una piel bonita. Con esto, su crisis personal, pues, tuviera que ser menor. Sin embargo, pues, allá gané. Y la solución no es simple ni fácil. Y se suele solucionar con el paso de los años de manera natural, pero hay que buscar cómo atenderla más prontamente. Bien, hay que ver de qué se trata, ¿no? El acné. El acné es una enfermedad inflamatoria del folículo polisebacio. Sí, donde nace el cabello, el vello, son poros. Entonces, el folículo es una estructura glandular que está destinada a segregar grasa, sebo, para proteger la piel y formar el cabello y el vello también. A partir de ahí se forman. Por ello es que el acné se localiza en las zonas donde hay mayor acumulación de glándulas sebáceas. O sea, en la cara, en la parte superior de la espalda, también la parte superior del tórax. De pronto, el acné aparece con mucha virulencia, sobre todo en individuos con exceso de secreción grasa, ¿no? Ahora bien, pues depende de factores hormonales muy frecuentes en la pubertad. Las glándulas sebáceas de la piel pueden estar unidas al folículo piloso. Van lubricando el cabello o pueden estar solas, pero en ambos casos se agregan la misma sustancia. Grasa, sebo. Este tipo de glasa o sebo constituye a formar una delgada capa protectora que lubrica la piel y la mantiene bien hidratada. ¿Cómo inicia entonces el acné? Bueno, primeramente, se ve la presencia de lo que llamamos barro, ¿no? O comedón, más técnicamente, comedón. Lo cual es un granito que se llena de grasa. Bueno, también en su parte superior o coronado aparece un punto negro. Antes se pensaba que este color oscura era debido a la oxidación de una sustancia llamada queratina. Pero no, hoy en día se ha podido comprobar que se trata de una acumulación de pigmentos de melanina. Sí, presenta un punto negro. En el folículo cebasopiloso se multiplican unas células llamadas queratinocitos. Son las que se mezclan con el cebo existente, allá dentro de la glándula. Bueno, es un desequilibrio. Entonces, en conclusión, ¿qué tiene que ver con los cambios hormonales? Bueno, pero también es importante recalcar, ¿no? El acné, por sí solo, pocas veces se infecta, ¿eh? Pero sucede que la persona, pues, se desespera, ¿no? No le es grato tener ese tipo de comedones, de granos, de barros. Y se los exprime. Como ya detectó que tiene grasa al interior. Se los exprime, pero no tiene cuidado, ¿no? No, este, busca que haya condiciones de asepsia. Entonces, frecuentemente están infectados estos granos. Es una infección, entonces, que se produce. Que da lugar a un grano de pus, ¿no? Cuando el cuerpo intenta atacar la infección, pues, se presentan glóbulos blancos. Y entonces, está el sunumero que empieza a notarse pus. Y también el grano de color claro se ve rodeado de una área de inflamación. También se inflama. Lo mismo, ¿no? La inflamación. Además, pues, al reventar los granos, forzamos al cebo, que se está produciendo ahí, a buscar una vía de expansión. Que en la mayoría de las ocasiones se hace afuera, pero no siempre, ¿no? Con mucha frecuencia, reventar los granos facilita que se infiltre la grasa en el tejido circundante. Y ya se agravó el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque favorecen el crecimiento de una bacteria. Esa es la infección, ¿no? Realmente la presencia de la bacteria Corine bacterium acnei. De ahí nos viene el nombre, ¿no? De acnei. Que es este, la especie de este género de bacteria, Corine bacterium. Entonces, pues, es lo que consideramos realmente el acné, ¿no? La infección. Ahora hay que considerar una cosa importante, ¿no? Que este microorganismo necesita un entorno muy graso, ¿no? La bacteria, o sea, se necesita, ella requiere un entorno muy graso para sobrevivir. Y eso hace que finalmente el acné se vuelva crónico. Hay que atacar entonces la bacteria, ¿no? Para beneficiar que el grano no se infecte, no se llene de pus, no se enrojezca. No se expanda, ¿no? Porque entonces va yendo a otras partes donde estamos tocando con las manos, tenemos la bacteria. Cuando exprimimos, exprimimos otro y otro y otro, bueno, pues entonces cunde por varias partes la infección de la bacteria. Entonces hay un enriquecimiento. Y bueno, también hay que ver los síntomas, ¿no? Bueno, a la vista, pues, se ve claro, ¿no? Son granos enrojecidos, tumefactos, causan, claro, molestia, causan dolor. Entonces, pues, se llegan a distinguir costras con erupciones en la piel, pústulas también, cicatrices en la piel, porque, pues, va quedando la marca, la huella, ¿no? Bueno, es tan constante que la persona se lastima mucho, se abre con alfileres. Pero, bueno, se está infectando más. Es útil utilizar las plantas para acabar con la infección. Hay recursos naturales, ¿no? Para que se ataque directamente a la infección, la inflamación y el enrojecimiento. Porque es lo que se ve enrojecimiento alrededor de las erupciones de la piel. Espinillas le llamamos también cuando quedan los puntitos, ¿no? Protuberancias rojas pueden ser grandes. En fin, pues, tenemos que buscar cómo atenderlo, ¿no? Pero de manera natural. Porque si no van a aparecer lesiones en la piel, como consecuencia de esta foliculitis, o sea, inflamación del folículo, se va inflamando, se infecta. Y entonces, pues, el poro folicular, o sea, el orificio de salida del pelo, del vello, pues, va a estar infectado. Estas lecciones, pues, ya, en resumen, podemos decir que son granos, espinillas negras, parches rojos o inflamados, como si fueran quistas, se enquistan, ¿eh? O sea, después se ponen durísimos, ¿no? Algunos se requieren de cirugía. Claro que tenemos que atenderlo porque puede tener implicaciones psicológicas y sociales, especialmente entre los jóvenes adolescentes o las personas que trabajan de cara al público. Bueno, pueden tener problemas en su entorno laboral porque no alcanzan el grado de presencia física exigido. Hay trabajos que así son, ¿no? Dicen buena presentación y se refieren también a que no hay acné, que la persona luzca sana, como son, ese tipo de labor, de actividad en donde, pues, se requiere exactamente de una presencia, pues, necesaria, ¿no? Bien, eso provoca que haya, pues, falta de optimismo, falta de motivación en la persona cuando ve que aparece un granito. Bueno, surge debido también a la interacción entre hormonas, es decir, ébolas, bacterias. Las bacterias que viven sobre la piel o que después penetran, ¿no? Son oportunistas. También tiene que ver con el cabello, ¿no? Empieza a maltratarse, empieza a caerse, empieza el cuero cabelludo a verse muy afectado. También aparece ese tipo de acné, de barros, de granos en la cabeza y, pues, va cundiendo también en el cráneo. Bueno, en el cuero cabelludo. Entonces, se ve seco, ¿no? Seca la grasa y se ve casposo. La piel se ve descamada. Las bacterias se acumulan en los poros de la piel, formando, pues, así, un comedor, un abultamiento. Ya no fluye, entonces, el cepo. Ya no atraviesa los poros. Se bloquea. Entonces, cuando se forman los puntos negros, con puntos blancos, sí se ve muy, muy visible, ¿no? Muy ostentoso. Bueno, hay que atendernos, ¿no? Pero atender las causas es muy importante, ¿no? En nuestra medicina tradicional, desde luego que hay que atender la infección. Pero también el cambio hormonal. Porque van asociados no solamente a la pubertad, al embarazo también, a la menstruación, al estrés, al consumo de métodos anticonceptivos también, como la píldora. Ahora, también hay que tomar en consideración la utilización de algunos cosméticos o productos para el cabello graso. Eso provoca alteraciones, pues, en la piel, en el cuero cabelludo. Ahora, también hay que considerar algunos fármacos que estemos utilizando tratamientos que pueden contener, esto hay que tenerlo presente, esteroides o estrógenos, testosterona, felitoína, o también por la sudoración excesiva, tiene que ver con el estado nervioso, ¿no?, alterado de la persona. Bueno, vamos entonces a buscar la manera correcta y adecuada de darle solución utilizando tratamientos adecuados. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos viendo cómo atender la piel, ¿no?, en sí. Claro, estamos enfocándonos directamente a lo que es una situación donde hay acné. O sea, ya hay una infección, ¿no? Es una bacteria la que está presente, que está en la piel. Normalmente no pasa nada, pero cuando está buscando una oportunidad, claro, la bacteria. Entonces, cuando de pronto se aparece, pues es que ya tenemos el acné, pero hay que atender la salud de la piel en general. Podemos utilizar plantas que tengan esta cualidad, ¿no? En este caso, antibacterial. También necesitamos demulcentes de la piel para que la piel no quede con mal aspecto, que no quede pues así, ¿no? Como decimos coloquialmente, como si fuera un molcajete, ¿no? Así con esas imperfecciones tan notables. Y si es que esta bacteria, el colinebacterium, es capaz de agregar unas enzimas que disuelven las grasas situadas en el saco del comedón del grano. Las hace más líquidas, lo cual hace que penetren en la piel circundante y provoquen una inflamación, un enriquecimiento típico de los granos. Bueno, pues eso es lo que hay que atender. Y utilizamos las plantas que pues están para este propósito. Sin problema, ¿no? Las plantas pues están con esta condición antibacterial, pues favoreciendo que no la persona pues esté padeciendo inflamaciones. pero si tiene que participar la persona no exprimirse los granos de esa manera tan improvisada, ¿no? Se está dejando cicatriz, se está dejando marcas que después va a ser muy difícil de que pasen desapercibidas. Bien, aquí también cuando una infección se presenta, claro, utilizamos las plantas apropiadas, ¿no? Para el germen. Pero también tenemos que ver que necesitamos un inmunostimulante, o sea, aumentar las defensas. Porque a veces pues sin participación de la persona que padece acné, o sea, que no se exprime, no se apachurra, no se pellizca los granos, siguen avanzando, ¿no? En la espalda, en la parte superior del tórax. Necesitamos un inmunostimulante, ¿no? O sea, necesitamos para empezar algo que nos ayude a elevar las defensas. Podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes o de los menores, ¿verdad? Los niños. Utilizar levadura de cerveza para ellos. También necesitamos que pues sea con características probióticas, una acción terapéutica probiótica y la levadura sí cumple con ese propósito, ¿no? La acción terapéutica que buscamos también es la probiótica, que quiere decir que pues se restablezca la flora intestinal, a veces se pierde por los antibióticos, la mala alimentación, otras enfermedades, bueno, por varias cosas, se pierde la biota intestinal, o sea, la flora intestinal y tenemos que considerar que hay una simbiosis entre la flora y nosotros en donde la biota nos proporciona algunos nutrientes, algunas vitaminas que de otra manera pues no tendríamos, entonces por eso hay que restablecerla bien. Ahora, también es clásico, ¿no? De los adolescentes no comen bien, tienen pobreza sanguínea, están desnutridos porque o comen chatarra o no comen a sus horas o estudian mucho, no sé, pero hay anemia, entonces necesitamos algo que los nutra, que los fortalezca, que les atienda bien los nervios, necesitamos utilizar las vitaminas del complejo B para que esté equilibrada la persona, el menor o al adolescente para que de esta manera pues no le ataquen los nervios, la desesperación, ¿no? Porque todo esto pues va generando que haya un desorden, un desequilibrio hormonal y a su vez el desequilibrio hormonal pues es lo que va a generar los granos, los barros, ¿no? los comedones, el acné que le llamamos cuando ya se infecta, entonces utilizamos también la misma plántala, bueno, en este caso es una levadura, ¿verdad? Levadura de cerveza que también por suerte todo el mundo la puede utilizar, no tiene contraindicaciones, es muy digestiva, también es cicatrizante, es una característica muy necesaria porque tenemos que ir pues cicatrizando, secando, ¿no? de secar, que no esté inflamado y cicatrizando pues las huellas que va dejando cuando revientan los granos, entonces también tenemos que buscar que no haya dolor, no haya molestia, miren, es muy importante cómo actúa la levadura de cerveza, bueno, muchos de nosotros nos lo dieron pues antes de los alimentos, ¿no? cuando íbamos a comer, primero estaba el frasco de la levadura de cerveza y luego estaba la comida y bueno, pues eso nos permitió pues estar bien, estar saludables porque miren, la regeneración de la flora intestinal que es alterada por los antibióticos, por las toxinas o por las deficiencias nutritivas pues hay que restaurar, entonces hay que regenerar, hay que volver a establecer, entonces se necesita que utilicemos levadura de cerveza que es a favor de este tipo de bacteria, la reproduce la el ambiente, ¿no? nutritivo en el cual vamos a mantener nuestros intestinos, vamos igual a proteger nuestro hígado, la vesícula biliar, vamos a aumentar la capacidad para expulsar la bilis, esto es muy importante porque de esta manera las digestiones son mejores y bueno, no hay que olvidar que tiene acción antimicrobiana, purifica la sangre, regenera celularmente pues lo que está afectado o dañado en decadencia, esto da mucho ánimo a las personas de cualquier edad pero sobre todo a las personas de edad que necesitan pues restaurar sus fuerzas sus energías armadamente fuertes y esto es exactamente lo que buscamos ahora la levadura de cerveza y por eso la utilizamos en este tema tiene un efecto rejuvenecedor en la piel también para el pelo también para las uñas no solo eso sino que aumenta el tono y desarrollo muscular en las personas que traen atraso también hay que recordar que restablece las funciones glandulares deprimidas entonces hay que utilizarlo tiene muchas cualidades pero principalmente aquí se destaca que restaura la piel en padecimientos como el acné también las úlceras los eczemas las cicatrices todo eso lo que hace muy favorable la levadura de cerveza platicamos más Jorge Iván Rodríguez que está con nosotros adelante y bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente la levadura de cerveza es un excelente recurso para nuestra salud se caracteriza por contener múltiples beneficios tanto nutricionales como terapéuticos dichos beneficios se encuentran propiamente determinados por un alto contenido en proteínas de elevado valor biológico además hay que recordar que la levadura de cerveza tiene un alto contenido en fibra tiene un alto contenido en minerales y también en vitaminas del grupo B como consecuencia de esta composición altamente nutricional la levadura de cerveza se ha utilizado tradicionalmente como un complemento alimenticio para combatir la anemia esto es para el tratamiento de aquellas personas que pierden el apetito o que se encuentran en estados constantes de cansancio en estados constantes de agotamiento en los que generalmente se sospecha que hay una ausencia que hay alguna carencia de tipo nutricional el contenido nutricional de la levadura de cerveza es muy importante porque por ejemplo su contenido en minerales como es el hierro el zinc y el selenio hacen que este suplemento sea uno de los de primera elección de los más favorecidos para efectos de atender procesos que tienen que ver con la debilidad capilar que tienen que ver con la caída del cabello con la caspa o con afecciones que se presentan en el cuero cabelludo también es muy importante para lo que usted mencionaba porque nos ayuda a atender formas crónicas de acné por los efectos antibacterianos y cicatrizantes que posee de igual manera encontramos en la levadura de cerveza un recurso excelente para efectos de mejorar lo que es el proceso de desarrollo y crecimiento en niños y en adolescentes esto es debido a que como ya mencionábamos tiene un componente muy alto en proteínas en fibras en hierro y en vitaminas particularmente del grupo B aquí concretamente bueno pues encontramos que se trata de uno de los alimentos que tiene una mayor proporción o una mayor concentración de vitamina del grupo B la cual se caracteriza por no poder almacenarse de forma natural en el organismo y que por tanto se debe de adquirir mediante la nutrición o bien mediante el consumo de suplementos alimenticios todos estos componentes nutricionales resultan de gran utilidad para la producción de diversas hormonas también son muy necesarios para poder producir la energía necesaria para el mantenimiento del cuerpo así como para su crecimiento y para su sano desarrollo entonces encontramos que este es un excelente suplemento no sólo para los adultos sino también para los niños también para los adolescentes que se encuentran en un proceso de desarrollo y crecimiento aquí bueno pues se le sugiere consumir dos cápsulas antes de cada alimento para efectos de que puedan aprovechar todos los beneficios nutricionales que nos aporta la levadura de cerveza de igual manera hay que mencionar que la levadura de cerveza aunado a la presencia de vitaminas del grupo B es alta y rica en aminoácidos aunado a esto la presencia de minerales hace que la levadura de cerveza nos proporcione una cantidad de energía muy elevada esto bueno para aquellas personas que presentan agotamiento constante cansancio constante y bueno también la pueden emplear para atender y mejorar la salud cardiovascular aquí identificamos que los componentes de la levadura de cerveza nos permiten que el consumo habitual de esta reduzca el nivel de colesterol de alta densidad o lo que conocemos como colesterol malo también es de gran utilidad para disminuir lo que son los niveles de triglicéridos de igual manera tiene efectos muy positivos en lo que es nuestro aparato digestivo aquí hay que tener en cuenta que además de los anteriores elementos nutricionales que les menciono en el caso particular de la levadura de cerveza contiene un elevado nivel de probióticos la levadura de cerveza en consecuencia nos va a ser de gran utilidad a la hora de regular el tránsito intestinal gracias a la presencia de alta fibra que se encuentra en la levadura de cerveza esto nos puede ser de utilidad para gestionar situaciones relacionadas con el estreñimiento además de esto bueno la levadura de cerveza tiene la capacidad de contribuir a la reparación de las paredes intestinales y de su flora es muy importante su consumo no solo en personas que sufren de estreñimiento sino en aquellas personas que padecen por ejemplo gastritis que presentan lesiones ulcerosas en el intestino en el estómago toda vez que a través de la levadura de cerveza se logrará un proceso de reparación y cicatrización en estas lesiones intestinales de igual manera hay que mencionar que este suplemento es muy importante también en personas hipertensas en personas con diabetes ya que la levadura de cerveza no contiene azúcares ni tampoco contiene grandes cantidades de sodio por lo que resulta ser de gran utilidad para mantener estable la presión arterial además de esto nos ayuda en el aporte nutricional y energético en aquellos sujetos que tienen una restricción en ciertos grupos alimentarios o que tienen intolerancias o problemas metabólicos como en el caso de los diabéticos es un suplemento ideal que bueno se deben de consumir para regular los niveles de glucosa en sangre y también para mantener equilibrada la tensión arterial la forma de consumirla para estos efectos es de igual manera dos cápsulas antes de cada alimento por otra parte bueno pues vemos que la levadura de cerveza también tiene una incidencia muy importante en el sistema inmunitario esto se debe a que la levadura de cerveza presenta diversos componentes que provocan un fortalecimiento del sistema inmunológico lo estimulan mejoran su funcionamiento mejoran su resistencia y bueno pues también logra mantener fuerte el corazón y el sistema arterial esto valora sin duda alguna la posibilidad de que se prevengan problemas cardiovasculares dada la condición nutricional que nos presenta por otra parte bueno pues tiene un efecto también estimulante a nivel hormonal se puede utilizar en el tratamiento del hipotiroidismo esto se ha demostrado porque la levadura de cerveza contribuye al correcto mantenimiento de la tiroides estimula la producción y la secreción de las hormonas básicas para mejorar los procesos metabólicos en el organismo y bueno pues para mejorar las condiciones asociadas al trastorno del hipotiroidismo Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo atender la salud de la piel pero en general porque la piel pues refleja realmente la salud total completa una persona saludable pues se le ve su piel grata joven lo sana pues se hace luz la persona cuando interna y externamente mentalmente pues se encuentra equilibrada bueno vamos a dar los nuevos telefónicos para que nos llamen para darles fórmulas herbales para que atiendan su salud bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinados claro el día de hoy vamos a mencionarlos no se les olvide que si nos solicitan una fórmula herbal con mucho gusto la mandamos pero se facilita más si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviarlo a donde le llegue para que usted pues no batalle bien nosotros nuestra fórmula general que elaboramos durante el transcurso del programa lo colocamos en nuestra página para que usted ahí lo visualice para que usted si desea pues lo envía a un amigo bien si así mismo gusta también puede adquirir los productos por tienda en línea los productos de la fórmula para que le lleguen directamente a su casa nuestra página anotamos la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos ahora sí para mencionar a los patrocinadores en charco estado de méxico había coctemos 36 poniente zona centro entre calle rivaparaz y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 covarrubias estado de méxico el teléfono el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada tienda autorizada en la merced ciudad de méxico avenida y anillos de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda autorizada en huipulco ciudad de méxico ubicada en calzada de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco enfrente de un bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en culhuacán esto es ciudad de méxico avenida atlalua 3632 interior a 103 pueblo de culhuacán justo salida del metro estación culhuacán delegación ixtapalapa anotamos el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado tienda en el centro cultural telmex ciudad de méxico ubicada en avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia roma planta baja delegación cuauhtémoc entre polo y walmas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc anotamos el teléfono ahora sí 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 en ecatepec centro de asesoría herbolaria en calle adolfo lópez mateos número 8 letra c con el de san cristóbal centro entre avenidas morales y avenidas insurgentes a un costado del palacio municipal de ecatepec a un lado de una óptica teléfono allá en ecatepec frente al kiosco 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría volaria en puente del varado ciudad de méxico avenida puente del varado número 42 segundo piso despacho 204 colera tabacalera justo a un costado del museo de san carlos 23 calles de metro y de algo metro revolución teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria para que usted pida fórmulas directamente de su domicilio para si no puede salir con gusto ahí le atienden esto es al marcando el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 57 54 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos ahora sí vamos a dar la fórmula herbal la fórmula que es la fórmula que es ya hay que quede clarito y bien puntualizado no es para el acné verdad es una infección de glándulas sebáceas es una enfermedad inflamatoria inflamatoria del folículo polisebacio no se localiza en la cara en la parte superior de la espalda y el tórax este tipo de infección primero se presenta un barro grano comedón un granito lleno de grasa que en su parte superior habitualmente presenta un punto negro esa infección por una bacteria colinibacterium acnei da lugar a un grano de pus y el grano de color claro rodeado de un área de inflamación es muy molesto bueno vamos a utilizar nuestros recursos primero de plantas utilizamos los siguientes orégano de monte hierba mora acitón de chilillo eucalipto apánicua amusgo nuevamente orégano de monte hierba mora acitón de chilillo eucalipto apánicua amusgo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento y se puede hacer compresas con el té verdad un trapo absorbente dando el té caliente pero sin sin que queme ¿no? se coloca en el rostro para que absorba la cara los poros el tratamiento luego esperamos que seque ¿no? hacemos airecito con un cartoncito con algo para que quede bien seca la cara podemos aplicar si así lo deseamos una loción para este propósito loción capilar loción este no corrijo facial bueno lleva chilagidiprópolis chilagidiprópolis para atacar directo a la infección se aplica con un algodón ¿verdad? de forma generosa se aplica por lo menos dos veces al día y con esto vamos a lograr ¿verdad? atacar por fuera ahora por dentro también podemos utilizar ampolletas ingeribles de nim y yacón estamos depurando también porque no solamente es por pellizcarse o por el ambiente sino también hay que depurar hay que regular hormonalmente a la persona para que no haya excedentes excesos que estén ahí dando de vueltas en el organismo entonces las ampolletas ingeribles son de nim y yacón una diaria bueno ahora vamos a utilizar las cápsulas la fórmula de cápsulas lleva lo siguiente lleva levadura de cerveza ácido esteridónico con vitaminas y minerales trébol rojo aceite de semilla de calabaza menciono otra vez levadura de cerveza ácido esteridónico con vitaminas y minerales trébol rojo aceite de semilla de calabaza una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con Sara Velázquez para servirle a tus dones en que te ayudo gracias doctor miren le digo a la señorita que tengo los huesos ya muy avanzados desgaste desgaste de huesos sí y me dijo doctor que tengo alto riesgo de altura de la columna que ya está muy delgada me va avanzando rápido el desgaste sí al igual que muy mala circulación doctor cada día me arden mal las piernas y se me van llenando negras parece que me pegaron ya muy avanzados moradas me va avanzando a la circulación y ardor doctor ardor también que más y doctor tengo la decencia que me sacaron una placa y se me está desgastando mi hueso pues con el tiempo que pueden los dientes ya no van a tener donde sostenerse que muy desgastado está mi hueso la ansia se me está bajando sí falta hueso en la encía sí muy mala visión doctor mala visión sí ya tengo muy avanzado mi afimotismo con mi opía sí qué más gastritis del estómago me da una grúa seguido pero tengo ardor aunque coma ya comí bien y al ratito ya siento desesperación de hambre sí qué más sí doctor ahorita me salió como una bolita en mi muslo bueno antes de eso se me está bajando el lado izquierdo doctor el cuerpo me estoy como enchufando y se me está sumiendo el muslo izquierdo y la pierna más hacia abajo le tengo que levantar el pantalón más pero se me está bajando cada día con toda la pompis el hombro todo hacia el lado izquierdo sí sí doctor ahorita tengo una bolita en la pierna abajo de la pompis una bolita y me duele mucho me está dormiendo bastante pensé que era maritón pero es una bolita doctor qué más doctor qué otra cosa perdón estoy perdiendo el audio de los oídos doctor también me hicieron estudios y ya me escucho bien y seguido tengo comezón en los oídos doctor eso es lo que me interesa doctor sobrepeso y el bien bueno ¿qué edad tienes? estoy 58 años ¿cuánto pesas? 58 es tu edad ¿no? miro tengo edad 58 años perdón y mi peso es de 67 kilos 67 kilos y estatura 153 porque me voy como me voy haciendo muy chiquita doctor sí te entiendo bien no hay problema flujo blanco doctor también bueno por favor sí con gusto por eso estamos con gusto no hay problema y mi hijo le tiene mucha fe tiene 23 años porque de pequeño no le bajaba un testículo y usted nos dio una fórmula que Dios lo bendiga doctor le tenemos mucha fe le bajó sus testículos sin operación me alegro entonces vamos a hacer la fórmula para ti bien anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos carricillo barbasco brami crameria palo de margarita pericón bien vamos a mencionar de nuevo las plantas carricillo barbasco brami crameria palo de margarita pericón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de arbor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar los suplementos utilizamos lo siguiente bueno sería en tu caso arándano azul aceite de hígado de bacalao cisteína con coral gincen de brasil pues lo siguiente arándano azul aceite de bacalao cisteína con coral gincen del brasil bueno esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con gonzalo con gonzalo cruz jiménez bien a tus órdenes en que te ayudo este necesito por favor una fórmula para mi mamá con chita jiménez reyes de 72 años tiene colitis gastritis cataratas en sus dos ojos siente ahorita una flema en su garganta que no la puede sacar ni para afuera ni para adentro su saliva la tiene muy pegajosa y este la tiene muy pegajosa y plear de su cuadril derecho y infecciones vías urinarias en sus estudios que le hicieron últimamente en febrero salió con humo en sus pulmones y su saliva la tiene muy pegajosa y le sabe muy amarga su boca y le arde todo su cuerpo bueno que otra cosa y ya es todo ya es todo o le falta algo ya es todo bueno ya es todo está bien ¿cuántos kilos pesa? pesa 75 kilos ¿y su estatura? 150 bueno entonces hago la fórmula muchas fórmulas buenas bueno sí bueno pues esta fórmula también no hay problema con gusto bueno entonces anotamos lo siguiente utilizamos hierba de la gracia alucema cardo rojo alcarabea tomillo timbre bien entonces fue lo siguiente fue hierba de la gracia alucema cardo rojo alcarabea tomillo timbre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora este suplementos sería carqueja con vitamina B12 serpentaria aceite de pescado lecitina de soya menciono de nuevo carqueja con vitamina B12 serpentaria aceite de pescado lecitina de soya una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días quiero una fórmula para mi mamá margarita si claro que si quien habla angela bien angela dime los datos de tu mamá que edad tiene tiene 80 años 80 años cuanto pesa 52 kilos 52 y su estatura 142 si que le sucede mire ella tiene semana y media que se le murió su hijo y tiene mucha tristeza no pudo llorar siente como el dolor en el pecho no tiene apetito si no puede conciliar el sueño más de dos horas se despierta y vuelve a dormir y y no tiene fuerzas tiene una fórmula para eso ella es hipertensa diabética de 25 años ya con esa enfermedad si actualmente tiene comezón también de ojos y tiene dolor en el vientre bajo comezón siente las piernas pesadas y de la rechilla para para los pies se le enfría mucho actualmente gracias a su programa ella ha controlado su hipertensión y su diabetes con el la más reciente pero si quiere una una fórmula para esa tristeza que ha tenido si el agua no te preocupes con gusto bueno vamos a elaborar entonces la fórmula esto es para pues claro corazón roto verdad la gente se deprime bastante por una situación funesta que tristeza pero vamos a ir adelante que hay que seguir viviendo bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos seca palo utilizamos también espino albar amamelis también apio criollo jazmín España fresno entonces seca palo espino albar amamelis apio criollo jazmín España fresno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno si le espanta el apetito porque por su edad lo puede tomar después de cada alimento bueno entonces vamos a utilizar ahora el recurso de los suplementos bien vamos anotando ácido glutámico con glutamato semillas de uva con colina también linaza con olivo albajaque pues así ácido glutámico con glutamato semilla de uva sábila y olivo albajaque bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván rodríguez muchas gracias gracias